¿Cómo se ha admitido nuestro recurso que hemos presentado en contra de las 12 soluciones administrativas? 019 quebrado 2022, 01 quebrado 2023. Las 12 soluciones mencionadas tienen carácter general, por lo que tanto no aplica la impugnación, no tendría competencia la Autoridad General de Impugnación Tributaria para resolver recursos contra las soluciones que tienen carácter general. Así lo establece claramente el artículo 130 del Código Tributario. Estas son las explicaciones del director de recaudaciones de la Alcaldía de Ilalto, Emilio Benavides, a tiempo de aclarar que continúan vigentes las resoluciones administrativas 019 quebrado 2022 y 01 quebrado 2023 que permiten la actualización de tasa de servicios municipales. Las dos soluciones, como ustedes saben, hermanos de la población alteña también, las soluciones son de carácter general porque regulan la actualización de mantenimiento de valor en unidades de fomento a la vivienda de la tabla arancelaria que está vigente por mandato de la Ordenanza Municipal 077 quebrado 2005. Recordemos que la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas, Futecra de Ilalto había manifestado que se dejó sin efecto ambas disposiciones municipales. Sin embargo, autoridades desmienten los extremos. Las dos han sido admitidas por esta autoridad donde temporalmente le va a suspender el efecto de los cobros. El artículo 179 de la Ley 2492 del Código Tributario indica con claridad que existe el delito de instigación pública a no pagar tributos. El vocero de la Alcaldía de Ilalto, Elvin Linares, manifestó que pese a las intenciones de Germán Cache, ejecutivo de Futecra, de dejar sin efecto la disposición debe existir cumplimiento a la Ley Nacional 2434 de actualización de mantenimiento del valor en unidades de fomento a la vivienda. El municipio alteño persiste en el tema de encuentros, de diálogos, de mediaciones. Todavía queda pendiente este día viernes reunirnos junto a Futecra como municipio y el defensor del pueblo. Vamos a seguir asistiendo, pero llamamos a la reflexión, a la dirigencia de Futecra.